Para mandárselo a Pepe Garza mañana Mañana le vamos a mandar a Pepe Garza No, le van a hacer fuera Esperamosles dos Le van a decirle a respirar Esta semana van a ir a Tengo talento, mucho talento Cariñito, donde te hayas Con quien te andarás paseando Me siento que no me encanta Por eso te ando gozando Vengo de tierras calientes No más Por ti preguntan Te dieron razón que andabas En las tierras michoacanas Que de la piedra viajabas Con rumbo del aguacán Te dieron cuando pasabas Con la piedra y nueva Italia Caminos de Michoacán Y ranchos te voy pasando Y ranchos te voy pasando Si saben de dónde está Porque me la están llevando Y en las tierras muestras y que no se llaman y que no se llaman para mi camillo ¿Por qué seguiré buscando por esas tierras tan bellas? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué seguiré buscando por esas tierras tan bellas? ¿Por qué seguiré buscando por esas tierras tan bellas? ¿Por qué seguiré buscando por esas tierras tan bellas?